Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Miren amigos, pues en este video les voy a mostrar dónde comprar su paquete de cualquier parque de Grupo Xcaret de forma más económica que si lo compramos en taquilla y también de forma muy segura. También estos paquetes nos incluyen transportación que nos recogen hasta el lobby de nuestro hotel y nos traen de vuelta. También les voy a mostrar algunos otros tours que son a Chichen Itza, Cenotes y demás. Así que vamos para allá amigos, les voy a mostrar paso a paso cómo se lleva a cabo toda esta aventura. Chichen Itza Un dato importante, pues miren amigos, no todos los hoteles están registrados para que la transportación de Grupo Xcaret los recoja. Son ciertos hoteles de cierta categoría que es donde los pueden recoger para pasar a los parques. Por ejemplo, aquí hay varios hoteles cerca donde estoy. Yo estoy aquí en la avenida Bonampak, a un lado de la Plaza de Toros y por acá está Plaza Las Américas. Aquí a los alrededores hay varios hoteles. Está por ejemplo Hotel Bonampak, por acá hay algún City Express y demás, algunos otros hoteles pequeños. que en esos hoteles no pasa la transportación. Lo único que tienen que hacer es venir a este hotel, que es por ejemplo Cristal Urban, que es donde estamos hospedados. Simplemente nada más hay que llegar. Te citan a las 7 de la mañana. Hay que estar de preferencia 5 o 10 minutos antes y pues aquí nos pueden recoger. No necesariamente tienen que estar hospedados en este hotel. Simplemente hay que pedirle información bien para saber dónde nos pueden recoger. ¿Sale? Miren amigos, nos encontramos aquí en Mercado 28. El famoso Mercado 28. Aquí es donde vamos a comprar nuestros boletos para nuestros tours. Miren, como referencia pueden entrar de la parte sur que es de este lado donde está la tienda OXO. Aquí es donde está nuestra información para los tours. Y de lado de allá está lo que es el Mercado 28. De este lado hacia acá está la comida. Y de este lado de acá están las tiendas de artesanías. ¿Sale? Miren amigos, estos son algunos de los tours que hay. Son por ejemplo estos de Chichen Itza. Los de Grupo Esperet, que es Xelha, Explore, Explore Juego, Chichen Itza, Xenote, Xochumilco y por acá está Cova, Tulú. Ya saben que a partir de tres tours hay un 20% de descuento. Miren amigos, estos son algunos de los paquetes que tienen, que son de Grupo Esperet, que son Xenses, Explore Juego, Xochumilco, Savage, Explore. Y recuerden que también aquí está Xcaret y también está Xenotes por Xcaret. Ya saben que igual está Xenotes, está el tour de Chichen Itza y también por acá están estos a las Islas Coloradas y Holbox. Y un dato importante amigos, al llegar a la tienda se dirigen con nuestro buen amigo César. Él es quien les va a dar la información de todos los tours, todos los parques. Y si le hacen el comentario que supieron de él a través de este video, César todavía les va a dar un increíble descuento. ¿Sale? Bien amigos, pues ya estamos aquí en el lobby de nuestro hotel esperando el transporte para dirigirnos a nuestro primer parque, que es Xelha. Les recomiendo mucho llegar por lo menos 10 minutos con anticipación. Por ejemplo, a nosotros nos citaron a las 7 de la mañana. Aquí prácticamente faltan 20 minutos. Yo voy a tomar un café, pero pues estar aquí muy pendientes para que no nos vayan a dejar. ¿Sale? Miren, estén atentos al personal. Son nuestros compañeros, nuestros amigos de Uniforme Rojo. Hay que estar pendientes, mira, pues son ellos. Aquí nosotros vamos a... Ellos van a diferentes tours. Por ejemplo, a Xelha, Xolquimilco, Xavash. Nosotros vamos a Xelha. Pero nos recogen a todos los que vayan a Experiencia Xcared. Nos recogen juntos. Y ahorita nos dirigimos a un punto de transferencia donde ya se reparten los que van... Ya se reparten en diferentes grupos los que van a Xcared, los que van a Xplor, los que vamos a Xelha. Y así sucesivamente. Esto es para hacer todo más rápido y que nosotros aprovechemos más tiempo en los parques. ¿Sale? Y pues este es nuestro transporte. Chéquense nada más. ¿Qué tal? Un guajolo, te ves Xcared. Miren amigos, este es el punto de transferencia. Aquí es donde se reúnen todos los autobuses que recogen a todas las personas que vienen de distintos hoteles. Por acá vemos más. Allá al fondo. Anteriormente no se hacía esto. Anteriormente pasaba el autobús, nos recogía al hotel y lo mismo recogía a cualquier persona que iba a cualquier parte del grupo Xcared. Pero lo que hacían era que, por ejemplo, si nosotros íbamos para Xcared y en el autobús iba más gente que iba para Xels Explore, lo que hacían es que pues iban de parque en parque. Primero pasaban a dejar a los de Xenses, perdón, pasaban a dejar primero a los de Savage, luego pasaban a dejar a los de Explore, luego a los de Xenses, y nosotros si íbamos a Xcared, pues ya éramos los últimos. ¿Y qué pasaba? Pues que era más tiempo, nos tomaba más tiempo. Entonces hicieron esto con la finalidad de ahorrarnos más tiempo, que todo sea más rápido para ahorrarnos más tiempo y pues aprovechar más nuestro tiempo nosotros en los parques. ¿Sale? Así que esto está excelente. Miren, pues siempre sí cambiamos de autobús, ya que en el otro solo íbamos como 4 o 5 personas, entonces rápidamente nos cambiaron a este autobús, toda esta gente también va para Xels High, pues ahora sí va lleno. Y bien amigos, así es como llegamos aquí a nuestro parque que es Xel High. Aquí es donde llegan todos los autobuses, nuestra transportación. Estamos llegando ahorita más o menos aproximadamente a las 9 y media de la mañana. Ya podemos entrar al parque, podemos hacer todas nuestras actividades y el regreso es a las 6 de la tarde. De preferencia 5 minutos antes, 10 minutos antes, tenemos que estar aquí para tomar de nuevo nuestro transporte y ir de nuevo a nuestro hotel. ¿Sale? Y bien, acabamos de salir del parque amigos y es momento de tomar nuestro transporte. de regreso para nuestro hotel. Vamos en camino. En el mismo lugar donde nos dejó, ahorita lo único que tenemos que hacer es con nuestro basalete, nuestro nombre, dependiendo si vienen en familia, registran un solo nombre al titular, con ese nombre lo dan y nos dicen en qué autobús nos vamos a dirigir para nuestro viaje de regreso. ¿Sale? Listo, ya preguntamos, nos toca en el autobús 111. Pues ahora a ponernos cómodos y yo creo que vamos a aprovechar para dormir un ratito, ya que el viaje es un poquito largo, nos hacemos casi dos horas, entonces vamos a aprovechar para dormir un poco ya que estuvo largo el día. lo importante es que ya estamos aquí de vuelta. Díganle adiós a nuestro transporte, amigos. Adiós. Pues hemos llegado, ya estamos de vuelta en nuestro hotel, llegamos a las 8 en punto, a pesar de que había un poco de tráfico. Este parque Xilja es de los más retirados, que está ya casi para llegar a Tulum, pero pues a pesar de eso llegamos a buena hora. Y así como este, es el mismo procedimiento para los otros parques de Grupo Xcaret, aquí abajo les voy a dejar los números de teléfono por si ustedes quieren adquirir uno de estos paquetes, aquí abajo se pueden comunicar y lo pueden adquirir. Pues aquí me despido, amigos, espero y les haya sido útil este video. Ya saben, la próxima vez que visiten Cancún pueden adquirir y reservar aquí todos esos parques, todos esos paquetes, 100% seguros y 100% recomendados. ¿Vale? Bueno pues, hasta la próxima, amigos. Aquí esta vez vamos a hacer Explore Fuego. Ya nos pusieron nuestro brazalete, ya llegó el personal de Grupo Xcaret, es exactamente lo mismo. para hacer Explore Fuego nos citaron a las 3.40 de la tarde y llegaron puntualitos, por eso es muy importante la puntualidad aquí porque ellos igual son muy puntuales, entonces hay que estar de preferencia esos 10 minutitos antes por cualquier cosa, ¿vale? Hagan todo lo posible. Entonces, ya nos pusieron nuestro brazalete, ya solo vamos a esperar a otras familias que vienen igual al tour de aquí del hotel y comenzamos. Es exactamente lo mismo.